¡Hola! Pues todos vamos a volver a jugar a Comic Sans, la aventura interactiva con Michael Schofield. Porque tenemos que entrar a la cárcel, dejarnos apresar, tatuarnos un mapa en la piel, aunque como es una tortuga a lo mejor no va a valer absolutamente nada por el caparazón. Una pregunta, si le hacen desnudarse a Barney, ¿se tiene que tirar el caparazón también o no funciona así? ¿El caparazón en los personajes de dibujos animados es como ropa? Lo importante es Comic Sans, arriba, Comic Sans por todas partes. Pero volvemos a Slice Cooper 2, la venganza, Electric Bougaloo. Después de un millón de años porque el giro de guión de la última vez fue tan impredecible que necesité tres semanas para asimilarlo. O sea que bien. ¿Botellas? Dije que quería coger fuera de cámara para hacer esto más ameno. No lo he hecho porque soy Barney y no puedo ponerme en las cosas para hacer equilibrismo y tonterías. No me acuerdo de nada de los controles. No he podido jugar últimamente así que todo lo poco que sabía me se ha olvidado. ¿Triángulo? ¿Eso es malo? Ok. Tenía un botón... Esto es, para tirarlas desde lejos. Que eran ligeramente más mejor al máximo. ¿Y las podían detonar a distancia o no era así? Sí. Ok. Nadie se ha alertado de absolutamente nada. Oye, esto le reventa en la cara. Quédate ahí. Ah, está más lejos. Necesitas mejorar el ángulo de tiro. Ya nos traicionó cuando estábamos queriendo tirar al... Al otro. ¿Cómo se llamaba? ¿Murray? No, era al revés. Murray era el que tenía mala puntería para tirarte a ti. Comete la pista, copón. Pero acércate más. Justo fuera del rango. Qué gente. Nadie ha visto esto aquí. Maravilloso. El caso es que... Como iba diciendo... Teníamos que infiltrarnos. Y solo sin filtrarme estilo patejas. Wiiii... Tener que pararse para tirar esto... Es un porcuro. Y no debería alertar a la gente. ¿Puedo meterme en el barril? Ya nunca lo sabremos. Tal vez me puedo meter en el barril. Como Barney también. Pero oye. No sé dónde tengo que ir. Podría haber puesto los binoculares que los he puesto de hecho por accidente antes. Para ver mi objetivo. ¿Ojetivo? ¿Hola? Es el objetivo. A lo mejor este camino es lineal. Eso es la base. Y eso es una botella. Que no puedo coger. Pero puedo hacer... O sea que eso es bueno. Pero el caso es que no las voy a poder coger hasta que no sea Sly. Porque Barney subes a las cosas. Venga, hombre. Me encanta. Me han visto que no activan ninguna alarma. Solo disparan. El perro... Hay un murciégalo. El caso es que... Oh, no. Ups. Estoy muerto forever. ¿Cómo ataco yo con...? Ataque Barney. Ataque Barney. Ha funcionado. No sé dónde tengo que ir. Será dentro de la cárcel. Así que voy a golimmear. Con las patas. Madre mía que pose. Creo que he venido a un sitio que no me vale para absolutamente nada. Tengo que entrar dentro, definitivamente. Pero no puedo escalar por aquí. ¿A que no? No. Digo, no me sale lo de darle al círculo. Bien. Segundo chapuzón. Oye, eres una tortuga. ¿Cómo es posible que te moras en el agua? Hablando de todo un poco. Es que a Barney todo lo que no sea bosca, pues no es lo mismo. Debe ser. Pero... Joder. Me voy a seguir rumiando. Por ahí. Y esconder... No sé que me podía esconder con rojo si no fuera un slime. Oh, bien. No puedo salir. Maravilloso. Salió en toda la luz. Pero no me han visto de alguna forma. Iré por ahí. Este mundo parece relativamente grande. Esa no tortuga de tierra aún así. Tampoco se muere en el agua. Un murciegalo guardián. Fantástico. A lo mejor no puedo camuflar como si fuera un buitre de estos. O a lo mejor... Qué susto. Eh, no me tenías que haber visto. Puto gato. Nada más que gritar. Estoy ahí. Pero vétete en la explosión. Hijo mío. Si no, no me vale de nada. Infiltración. Nota mental. Las estuatas son malas. Eso no es un foco. Eso es algo. Que probablemente se pueda romper esa ventana para entrar. ¿Tienen tanques? Eso era un tanque. Se ve muy oscuro. Siempre parece que se ve muy oscuro en el juego. No sé por qué. Pero luego creo que se ve bien. Además, todos los niveles aquí son de noche. Maldita sea. Pero de todas formas, estaba yendo no sé a dónde. Porque creo que eso no llevaba hasta mi objetivo, que es ahí. Ahí incluso. ¿Espiar a la condesa? ¿Espiar? Espero que no haya muchas misiones como Barney. Porque no es lo más ágil del mundo. Para meterse. No había visto al tanque. Se ha camuflado con el escenario. Te lo puedes tú de creer. Pero... Ah, vale. Pregunta. ¡Ajá! No puedo moverme mientras tanto. Es lo malo. Vale, pero me puedo esconder en los barriles. Bueno es saberlo. Supongo. Buenas telarañas. No. No. Hombre. A ver. Perricos. Quietos. Vale. Madre mía. Ha venido toda la familia. Estarlos quietos. Perro malo. Tener que infiltrarse con Barney va a ser entretenido. Me pregunto si la misma estatua de antes se despertará. Que eras tú. O la anterior. Creo que si no las molesto no se levantan. Pero claro. Están puestas como para que para huir del típico guardia que haya por aquí te pongas y se despierten. Eh, tanque. ¿Cómo tienen estos recursos? Ah, y ahora has dejado de seguirme. Fantástico. Guay. Guay. Por aquí tiene que ser. Debería ser. Tal vez lo sea. Probablemente no. Vale. ¿Qué es esto? ¿Y por qué brilla misteriosamente? Eso tiene que ser algo eventualmente. Hay trampas alrededor de la casa también. Tiene que ser algo importante. Tiene que ser algo importante. No me has visto. No funciona. A las vías del tren. No, quédate ahí. Quiero investigar una cosa. Viene el tanque. Vale, que te fallen. Paso de ti. ¿Cómo puedo? No puedo escalar. Tren. Vas a atropellarme. Probablemente. Vuelte. Ya. ¿En qué dirección venía el tren? ¿Detrás mío o delante mío? Uh. Túnel. Túnel es malo. Ah. Delante. 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 Matrix. Uf. Casi. No sé para qué he hecho esto. Tenía que haberlo hecho para empezar. Hubiera llegado más rápido donde quiera saber que te va a que llegar. Esto habrá que hackearlo eventualmente. Antes me había quedado delante de la puerta. La primera vez que me he puesto a explorar me había quedado delante de la puerta. La presiona. Que sí. Y ahora me estoy poniendo a dar vueltas a todo alrededor. Tanto que no sé dónde estoy. Espérate. Tú vas en la otra dirección. El tren va a donde le sale de logos. Me he perdido. Si no estaba perdido ya antes que sí que lo estaba. Zona solo para Sly. Qué bien. Qué bien. Qué bien. No puedo esperar para poder explorar de verdad. He vuelto a la sala. He vuelto a donde? Al principio. Con menos vida. Me encanta. No puedo coger ninguna botella ni aunque quiera. Están todas fuera de mi alcance descaradamente. Nada. No puedo subir ni a nada. Tendré que entrar por la puerta principal pero no me parece la mejor forma de infiltrarse en un sitio. Tampoco meterse en la luz. Wow. Por algún motivo he olvidado que las luces son malas. He intentado dar la vuelta por ahí y me ha llevado al fracaso más absoluto. Ej. Qué atascado en todo. Tendré que preparar la trampa la próxima vez. ¿Tú qué haces durmiendo en medio de la...? No. Fuera. Fuera de aquí. Un momento, no. Estuve en la puerta principal pero está evidentemente cerrada como es normal en una prisión y todo eso. ¡Ja! Pues... No he sido yo. ¿Sabes qué? Iba a decir, con la mala puntería que tienen puedo pasar directamente porque me han fallado antes pero no. Oye, tú acabas de respawnear. No me toques los huevos. La cámara es fantástica y maravillosa. ¡Oh! Al agua. A mi propia muerte. ¿A la prisión no puedes entrar aún? ¿La misión no está dentro de la prisión? ¿Cómo que no? ¿Está detrás de la prisión? A lo mejor estaba al lado de la misión en algún momento. Porque aquí tiene toda la pinta de que estuviera dentro, maldita sea. Pero también puede ser que esté por detrás. Lo cual no había pensado pero totalmente la flecha tiene toda, toda, toda la pinta de estar dentro. Me ha visto, se ha girado justo. Un mamarracho ese. Vamos a ver. ¡Uh! Me está siguiendo todavía el... Todavía está ahí. Que por aquí no hay camino. Infiltración. Mírala. Me cago en todo. Tenía toda la pinta de estar dentro esa flecha. ¡Uh! No, aquí no hay nadie. ¡Uh! Un momento. ¿Era en la casa misteriosa que llevo mirando todas las veces? Eso sí que no me lo imaginaba. ¡Qué giro de guión! ¿Por qué has aullado si no vas a venir a por mí? ¡Ah, es verdad! Eh... ¿Cómo se manejaba esto? No sé. Pequeñín. Ah, mira. Funcionaba pegando. ¿Cómo se disparaba sin tener que entrar en modo primera persona? Pues creo que se podía. Y sigue sin ser triángulo. Ni R2. Círculo... ¡Auch! Bien. Buen trabajo yo. Vamos a no volver a hacer eso nunca. Joder. Pequeñín. Aún así me va a matar. Es literalmente en la sala esta. Es enlace y madera. ¡Madre mía! ¡Qué hábil soy! Y... Y qué trampas más poco descaradas. ¡Wow! Es oscuro el juego, de todas maneras. Hay que subir más arriba. No soy el mejor equilibrista del mundo. Buen trabajo, Barney. Estoy en algún sitio. No sé dónde, pero estoy en algún sitio. ¿Cómo? ¡Ja! Pues ha sido de casualidad, pero... Esto ya tenía que estar. ¡Consele! ¡Un segundo! Las plumas de mis dardos aturdidores detectan sonidos cercanos. Si mantengo mi posición sobre esta antena parabólica, debería de escuchar esa frecuencia a lo lejos. ¡Es genial! La pluma de los dardos. Si le pongo mis dardos a los dardos, podré escuchar todo lo que diga. Podría averiguar incluso dónde tienen cerrados a Sly y Murray. Podría haber dicho, mi entrenamiento de monje vudú en las montañas tibetanas me hace poder escuchar los infrasonidos o algo así. Y me hubiera valido como excusa igual. Porque se lo han sacado de la manga. Ah, con Sly, mira las habilidades. ¿Tengo que tenerla equipada? Da igual. El caso es que la condesa estaba aquí, para dispararla. Ah, hola. Pero he pasado ya muchísimo. De todas formas, está en la penumbra. Ha sido muy rápido para allá. ¿Cómo se dispara? No es con triángulo. Seguiré probando botones al azar. Cuadrado tampoco es. Círculo... ¿Qué demonios? ¿X? Vale, aquí falla algo. No, pero aquí veo mis habilidades de L2 y R2. Lo que no sé es disparar. R1. Ok. ¿Pero cómo disparo fuera? Sigue sin ser triángulo. Me voy a fastidiar. Sabía que me iba a fastidiar. Por lo menos, decirme que repito de dónde estaba. A lo mejor tengo que mantener. No. 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 Se supone que podía disparar, ¿verdad? Sin necesidad de... Entrar en primera persona. No se puede disparar sin primera persona. Estaba casi seguro. Estaba seguro de que podía. Lo debía haber soñado. Toma. La banda Klaus está desmoronando. Los cargamentos de especias casi han desaparecido. Si hubiera sabido que iba a ser tan fácil desbaratar el plan, no habría participado. Al menos la banda de Cooper está encerrada. Su retorcida moral choca con el egoísmo inherente del hombre. Bueno, pronto pensarán como yo. Menos mal que habla para sí misma en sus paseos por las vallas. Esos estúpidos de la Interpol no dejan de enviarme criminales y yo sigo ganando dinero. ¿Cómo es que no se le ha ocurrido antes a nadie hipnotizar criminales y hacerles que revelen dónde han escondido su fortuna? Soy un genio. Ojalá tuviera más especias para la hipnosis. Especias. Especias. Todo esto va a ser con las especias del... ¿Del tigre? ¿Utilizaba especias que te dan habilidades de control mental? Casi. En caso es que tienen... Murra, yo tampoco me acuerdo a veces del nombre. Es raro. Será el primero en caer. Debería dedicar varias sesiones a analizar esa mente débil. No dejo de pensar en todo lo que ha debido acumular con los años. Dices que tiene mente débil pero que necesitarás varias sesiones. La masa corporal tiene que ver con la resistencia al control mental. Debe tener... Algo que ver. Como con el alcohol. Es Sly Cooper. Qué mente más compleja y rebelde. Un mes o dos en el agujero bastarán para deteriorar su espíritu. Ahí ha dachado semana tras semana. Ha visto que los guardias tienen detectores de movimiento. No tiene excavatoria. Poco a poco será consciente de su cautiverio. Y podrá empezar a trabajar con su mente. ¿Qué nos ha dicho que no sepamos? Bueno, que está en el agujero. Pero si no es personal médico. Cielos, es el crimen más atroz que he oído nunca. Hipnotizar a los internos para que confiesen dónde han escondido su botín. ¿No sabíamos eso ya? Contra de la ley y de los ladrones al mismo tiempo. Debo ponerme manos a la obra y pensar en cómo sacar a Sly del agujero. Ok. Ok.